No importa qué tan bueno seas, contando todos los campeonatos que has hecho, siempre vas a haber perdido más de los que has ganado, ¿no? O sea, al final solamente uno gana, ¿no? Entonces, hay mucho más perdedores en la competencia que ganadores, ¿no? Pero eso ya te das cuenta después, ¿no? Luego, después de competir y seguir compitiendo, me di cuenta que al final nunca realmente se pierde, ¿no? Siempre se gana, se gana experiencias, se gana lecciones, ¿no? Son cosas que te ayudan después a poder crear esa fórmula que te hace ganar, ¿no?